Buenas tardes. Muy buenas noches. En el marco de las celebraciones del fin de mayo, la invitada a celebrar a Nuestra Madre Santísima la Virgen María para la vocación de nuestro Señor de la Inmaculada Constitución que se vende en este templo histórico de San Francisco. Es una gran alegría la bienvenida a este concierto de Tecana en honor a Nuestra Madre Santísima. Bienvenidos a este templo histórico de San Francisco y alegría a los amigos en esta noche con familia, con fe, a celebrar a Nuestra Madre Santísima. Quisiera expresar nuestro agradecimiento a todos los devotos que han vivido en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, movidos por su amor, por su piedad y por su felicidad hasta esta imagen consagrada. Gracias a nuestra barca, a nuestro maestro, a los que escribí, quienes en esta noche nos han sido desordenos y alabados acompañados de su miseriosa voz, excesiva y su impecable maestría instrumental, nos meditará y seguro nos harán sentir que se encarniciendo junto a Nuestra Madre María María. María. Hoy, mi nombre de nuestros traidores franciscanos, agradezco a los miembros de la Comunidad y a la concesión de este templo de San Francisco por todo lo que hacen para ayudarnos a conocer, sentir e inspirarnos en el amor y en la Comunidad de María. Estamos aquí para agradecer a nuestra María. María de Guatemala y Guatemala de María, es nuestra madre. Ella ha estado con nosotros desde el inicio de nuestra jornada en nuestra vida y aún está cuidando a los ojos de nuestra familia marquemalteca, con su tierna mirada y sus ojos amorosos. Ella nos guía y nos protege a todos por los desafíos y alegrías de nuestras vidas. Nuestra madre, María Santísima, nunca nos dejará. Ella estará con nosotros, cuando es que ver ahora con nosotros en el cielo. En el día de hoy, le pedimos a mis amados a la gente de la imaginada concesión para que impulsen nuestros corazones a una nueva conversión, a un amor más profundo en su Hijo divino, Jesucristo, a una nueva obediencia de fe, que vivamos realmente según su enseñanza y su ejemplo. Le pedimos que nos impulsa a hacer un nuevo compromiso con la responsabilidad de la misión de la Iglesia, a ser discípulos y misioneros de Jesucristo y ser partícipes en el crecimiento del reino de Dios. Sean todos muy bienvenidos y como una zona cualquiera de fe, que estocamos nuestra fe y nuestro corazón para que disfrutemos de esta presentación de gana. Que le proteja. El concierto está para hablar con la banda de la Santa María bajo la dirección del maestro Luis Anón Gómez de la Cámara, para quien les pidió un caloroso aplauso. Gracias. 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 Gracias.